¡Hola, Isa! Esto hoy no parece un hotel, parece un búnker. Sí, la verdad es que tanto militar impresiona. ¿Han cortado hasta el ascensor? Pues sí. Y yo he puesto un cartel que dice el ascensor no funciona, por favor, use el del hotel de enfrente. Por favor, por favor, qué penita me da. ¿El qué, Panchita? Uy, la foto que le hice observando de sus partes. Podríamos llamarla naturaleza muerta. Ay, Dios mío, una se casa con tanta ilusión y luego... Es verdad que no teníamos un duro, pero coño, esto antes era algo más que un camarón. ¿Eres que se casaron sin un duro, Panchita? Ay, mi niña, nadie tenía un duro en aquellos momentos en España. Fíjate tú que muchas parejas en mi pueblo se casaban solo para que les tiraran a Rusia. ¡A la que exagerada es, Panchita! Sí. Eloisa, que unas navidades los servicios sociales entraron en mi casa y se querían llevar al niño Jesús. Bueno, pero por lo menos tú has estado junto a Cervando durante toda la vida. En cambio, yo... Bueno, mira, Chona, tu situación yo creo que puede cambiar. ¿Qué quiere decir, Panchita? Espírate. Hola. Hola, Marta. Quería hablar con ustedes. ¿Qué pasa? Es por lo de Mario. ¿Mario? ¿Qué pasa con Mario? Pues, verás, vinieron dos individuos, me dijeron que eran policías y que Mario... ¿Qué? Me dijeron que Mario es un asesino. ¿Qué? No me lo puedo creer. ¿Qué me dices, Susie? Mira al Mario, que calladito se lo tenía. Uy, yo sabía que era un ladrón, pero lo de asesino no lo sabía yo. De verdad, es que esto sí que yo no me lo esperaba. Yo tampoco me lo esperaba. ¿Pero qué hizo, Panchita? Nada, yo no dije que era un asesino, esto es cosa de Chano. ¿Cómo que Chano? ¿Y saben qué? Los individuos estos que vinieron me dijeron que me fuera lejos, que me alejara de Mario. Bueno, pues a lo mejor deberías hacerles caso, ¿eh? Panchita. Sí, quizá no sea mala idea. ¿Cómo? No, lo digo para que esta mujer no esté perseguida ni nada, eso es cosa de policía. ¿Pero qué haces yo? No. Mira, Martita, mi niña, la policía sabe mucho de esto porque la policía por algo son de verdad. Mira, si ellos te dicen que te alejes de Mario, lo mejor que puedes hacer es alejarte de Mario. Y cuanto antes, mejor, ¿eh? Chacha, es que la verdad es que hasta yo me llegué a enamorar del asesino ese, ¿eh? Mira, y te digo una cosa ahora que te vas a ir. Ustedes dos como pareja pegaban menos que un gozador manco. Es que no me lo puedo creer. Yo tampoco, pero creo que el plan de Pancha va a funcionar. No, no, me refiero a ti. Mira, realmente lo que ocurrió, Marta, fue que... Hola. Hola, Mario. ¡Ay, Dios mío! ¡El asesino! Eh, Marta, ¿ya has hablado con ellas? Muchacha, corre, corre, muchacha, que te envenena. Estábamos haciéndolo justo en este momento. Pues sí, ya Marta nos ha dicho que se va. Y, bueno, que la han cogido para sustituir a una psiquiatra en Albacete. Y ya se sabe lo que se dice. Si te llaman de Albacete, pues caga y vete. Ya, ya. Ah, Chona, de verdad que no me esperaba esto de ti. ¿El qué? ¿Has montado todo esto para alejar a Marta de mí? Sí. Digo, ¿no? Que yo he montado. No, yo no. Fue Pancha. ¿Qué? ¿Qué? Pancha, Pancha, por favor, que no eran policías. ¿Qué dices? Además, ¿qué te hace pensar a ti que no eran policías? Vamos a ver. ¿Eh? Abuela, abuela, ya resolví lo del asesinato de Kennedy. Pancha, su nieto la volvió a cagar. Ay, hola, hola, hola. ¡Ah, mira! ¿Y estos quiénes son? Los policías Starsky y Hatch. ¡Ah, coño, Starsky y Hatch! Y mira, no había otros nombres que ponerle. ¡Coño, que fue su nieto, carajo, que yo lo fui! ¡Me cago en la vieja! A ver, Mario, yo... No, no, Chona, no, no. No, de verdad, mira, las cosas tienen un límite. Yo estoy enamorado de Marta y tienes que aceptar. Sí, yo lo acepto. Lo que pasa, Mario, es que... Ya está bien, Chona, ya está bien, ya está bien. Mira, yo creo que llegó la hora de que te olvides de mí, ¿vale? Vamos. Eloisa, mira. ¿Qué? Ayúdame a sacarme el cuchillo de este pecho. Ven, ven, siéntate, siéntate, siéntate. Todo esto es por tu culpa. ¿Por qué le dijiste que era un asesino? ¡Coño, que fue el toleto de su nieto este! Ay, abuela, la culpa no es de nadie. El oficio de actuar es muy ingrato, ¿sabes? ¡Inútiles, inútiles, estorbo de áname inútiles! ¡Yo no soy ningún inútil! Yo resolví el caso del asesinato de Kennedy. ¡Ajá! 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 El mundo se viene abajo, pero el circo continúa.